Este programa es presentado por Playmaker. Entra a playmaker.cl y encuentra la próxima indumentaria de tu equipo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Lado B. Como siempre, los invito a que se suscriban aquí abajo para tratar de hacer crecer este proyecto. Me pueden seguir en Instagram o en Twitter como arroba leoburgueno. Para hoy tenemos un capítulo especial dedicado a un periodista, relator de ESPN, un hombre que se caracteriza por todos los datos que va aportando en cada una de las transmisiones. Una voz de la Champions, de la Liga Inglesa, de la Liga Española, ha relatado también rugby, ha cubierto Gran Slam de Tenis. Con nosotros, Miguel Simón. Hola Miguel, ¿cómo estás? Leo, un gusto, finalmente. Finalmente nos pudimos juntar, aunque sea aquí por Zoom. Es así. Bueno, es lo que impone la, ¿no? Lo que impuso la pandemia. O en realidad, lo que una de las pocas cosas que la pandemia ayudó a profundizar, que es el contacto digital, que a veces es muy útil. Yo siempre prefiero lo presencial, pero hay que reconocer que el contacto digital a veces no te acelera algunas cuestiones y hace que quizá contactos que anteriormente no hubieras pensado que se podían hacer, hoy ya tenés una audiencia que está acostumbrada a que sean así. Miguel, el programa se llama Lado B, es decir, tenemos que buscar una faceta más desconocida del personaje, ¿no? Sí. Voy a entrar directo con una pregunta. ¿Cuántas veces tuviste que tirar al aro para hacer la publicidad de ESPN? No, ¿sabés qué? No fueron tantas veces, ¿eh? No fueron. Manu apenas, obviamente estaba muy livialito el papel y falló un par iniciales. Y después apenas encontró, ¿no? El bollito exacto, metía. Yo tenía una dificultad, porque no tenía que meterla. Vos podés creer que, siendo un mal tirador, creo que los dos primeros tiros lo mandé adentro. La publicidad era que pasara cerca, pero que no entrara mi papel. No era fácil, ¿eh? Pero no tardé mucho, no tardé mucho. En esa publicidad... Errar no me cuesta, Leo. Mirá, en esa publicidad había tres personas. Sí. Miguel Simón. Sí. Ginóbili. Sí. Y el periodista que está sacando fotocopias atrás. Correcto. El amigo Guille Gorroño. Que no mienta Gorroño, que no diga que tiré 800 veces, ¿eh? No quiero escuchar lo mentirte. Escuchemos lo que dice Guillermo Gorroño. A ver, vamos a escucharlo. Hola, Michael. ¿Cómo estás? Seguro te acordás de mí. Yo soy el que sacaba fotocopias detrás tuyo, mientras vos intentabas meter el bollito de papel dentro del cesto de basura. Me acuerdo muy bien de aquel 2 de octubre de 2013. Y mirá que ha pasado tiempo. Esa tarde estabas tirando 0 de 14. Un verdadero papelón. Hasta que apareció Manu Ginóbili por detrás tuyo y en el segundo intesto salvó la publicidad. Bueno, más allá de esto, te dejo mi saludo. Hemos compartido un montón de experiencias en cuanto a viajes y coberturas alrededor del mundo. Y en todas las pasamos genial. Y en todas aprendí un montón al lado tuyo. Bueno, un abrazo para vos y otro para mi gran amigo Leo Burgueño. Bueno, el tercero. Voy a decir lo siguiente. Uno de los periodistas más rigurosos que conozco, Guillermo Borrónio. No hay periodista quizá más riguroso que Borrónio hoy en el medio. Me extraña que con tanta rigurosidad maneje tan mala estadística. O sea, indudablemente los siete años que han pasado, yo no me acordaba la fecha, ni normalmente sí porque es muy riguroso, han perjudicado su memoria. Ojo, acertó con la de Ginóbili. Él estaba muy pendiente de Ginóbili. Y no estaba tan pendiente de mis tiros. Porque con Ginóbili acertó, creo que fue el tercer envío de Manu que ya empezó a metarlo. Yo no tardé tanto, insisto, no tardé tanto en cumplir con la publicidad. Bueno, pero conseguí un testigo clave de esa publicidad. Clave, clave, exactamente. Es el que mejor posicionado estaba para contar mi historia. Además, él es el que después pasa y me toca el hombro. Y yo termino girando como poniendo cara, no me cargués. Pero está bien, a tal punto se puede contar que en tu WhatsApp tenés la foto de esa publicidad. Sí, exactamente. Sí, la puse alguna vez y no la cambié. No encuentro motivo aún para cambiarla, pero esas publicidades eran muy divertidas. Hacer una con Manu era top, como en Inglaterra, como en programa de música. Topos de tops, ¿no? Realmente. Así que, imborrable. Estar ahí, estar allá en el WhatsApp. Está bien, Miguel. Después de este momento donde conseguí el testigo clave, podemos seguir ahora adelante con la gente. Correcto. Estuviste sagaz. Estuviste sagaz. Te ayudó tu pasado periodístico con Gorroño y Azarca, me parece. A ver, yo trabajé ocho años con Gorroño, así que pígalo por eso. Exactamente. Está bien, en el gráfico, y doy fe de la rigurosidad de Gorroño, así que yo le creo. Sí. No, yo en casi todo le creo, hasta hoy le creía en todo. A partir de ahí le creo en casi todo. Miguel, ¿cómo hace Miguel Simón, por ejemplo, para preparar un relato, una transmisión? Porque todo el medio reconoce la cantidad de datos que tenés como para cada una de las transmisiones. Sí, trato de preparar el partido entre lo que necesita un periodista y lo que algún técnico se fijaría también a partir de ciertos datos y números que hay para ir describiendo cómo juega el equipo. Hoy el número también te ayuda a describir al equipo. Quizá antes la estadística no estaba vinculada con la descripción táctica o conceptual del equipo, y hoy si empezás a mirar ciertos rubros, dónde recupera, cómo son las transiciones, cuánto tarda en recorrer metros hacia el arco, ahí te das cuenta cuál es el promedio de segundos de posesión de pelota, obviamente que son tendencias para ir conociendo un poco más al equipo. Y después trato de ir ajustando ese tipo de datos que son muy vinculados al juego, a medida que veo algo que ocurra dentro del partido, si no ese dato se desvanece y queda en el papel. Pero yo empiezo por intentar tener datos concretos de cada uno de los futbolistas que juegan. Ya eso lo tengo en un iPad, más allá de la edad, la altura, por dónde pasó, dónde nació, la anécdota o apostilla, eso que queda para siempre está en un iPad. Después busco lo coyuntural y lo pongo en un papel, o sea, el cara a cara, el historial, cuánto hace que no le gana, lesionados, situación muy puntual de la semana, problemáticas de los equipos, pero que son del quehacer cotidiano de los planteles, eso va a un papel. Y después viene, bueno, ya la gimnasia de relatar y la búsqueda de palabras o de situaciones, que eso va variando lentamente a medida que se me va ocurriendo alguna, que se me va ocurriendo alguna palabra nueva o frase para utilizar. Y esas palabras nuevas o frases, ¿las vas anotando a medida que las vas leyendo, las vas viendo? Sí, sí, algunas las voy anotando, bueno, casi todas las anoto, para tener algún repaso después, dentro de un tiempo, si quiero recuperar alguna de las que usaba. Y después también está lo que te sale en el partido. Hay muchas cosas que después del partido termino anotando, porque en el relato salió algo que dije, oh, esto puede servir para usarlo. Trato de no abusar de ningún término. Tengo alguna muletilla, pero no, no, trato de no abusar. O sea, ¿dónde es que la tengo que imponer en cada uno de los partidos? Pasan algunos partidos que hay cosas que habitualmente digo que ni están en el repertorio, y vuelven y salen y entran. Es un juego de palabras esto, en definitiva. Y cuantas más tengamos, más chances tenemos de que sobrevivan primero, porque tienen que sobrevivir, si no, se desgastan rápidamente también. Entonces, cada vez que yo creo que encuentro algo que puede servir, trato, ¿no?, de que sobreviva al mayor tiempo posible, sin agotar ese recurso. Miguel, ¿y tenés un testeo con alguien, con conocidos, como para meter algunas muletillas o frases? No, no, ahora lo que tenés es que si se te ocurre algo y después en las redes sociales hay gente que le gusta o no, te lo haces saber. Yo hace poco empecé con soltar el celular, que porque eso lo había, en un partido que estaba viviendo con mi hijo, dije, basta, ¿me entendés? Él es muy fanático del fútbol, pero también está muy pendiente de la segunda pantalla, del celular. Entonces le digo, soltá que esta es de peligro. Y le dije a Manu, esta la tengo que usar en el relato, si toda la gente está igual que vos. Y apenas lucé, hubo un montón de repercusiones. Ahí te das cuenta que empatizamos con la audiencia en estos tiempos, en los cuales la segunda pantalla yo creo que irá en ascenso, además, lo que vaya pasando en segundas pantallas para acompañar las transmisiones, y mucho más si la transmisión no te da lo que vos querés que te dé. Entonces, a partir de eso también es un desafío para nosotros, porque estamos en la primera pantalla de decir, bueno, tratemos de dar lo máximo posible, porque si no, en el futuro cercano habrá segundas pantallas que te vayan ganando la atención y la repercusión durante un partido. Ya hay buenas segundas pantallas, ¿eh? En Europa los clubes hacen segundas pantallas, hay algunas cuentas de internet que también se dedican a, durante el partido, a tener la segunda pantalla y a comentar con muy buena cantidad de seguidores. Pero también, o sea, eso también habla de un defecto de los que están en la primera pantalla, digamos. Y bueno, sí, quizá también pueda pasar que no haya defecto del que está en la primera pantalla y que haya una audiencia que va a buscar determinada opinión. Yo puedo querer la opinión de alguien que me guste, por más que esté cumpliendo el objetivo el que está en la primera pantalla relatándome el juego. Por eso, yo creo que es un recurso que irá ganando terreno el de la segunda pantalla, porque hoy es muy habitual, ya que alguien esté con el teléfono. Hoy lo que pasa es que el que está con el teléfono no está pendiente de una sola pantalla, de una segunda pantalla. Tiene una tercera, una cuarta, una quinta, no se mete en Instagram, va a Twitter, tuitea, opina, busca fotos. Yo también a veces uso Instagram como, más allá de nombrar tu cuenta, yo empecé a ver una beta de herramienta complementaria. Porque si hablo de un viejo gol, para que la gente no se lo imagine, o el que no lo recuerda, trato de ponérselo en alguna historia de Instagram para que pueda visualizarlo. Pero no en el mismo momento del partido, digamos. Claro. Por ejemplo, si le digo, Kike, mira, el último gol fue en el 2012 para ganar un partido increíble. A veces, si encuentro el gol, lo pongo para que el que lo quiera ver, lo pueda ver. Hay mucha gente que está con el teléfono en la mano. No le cuesta nada ir a mi cuenta de Instagram, o nombrar la cuenta que sea y fijarse en la historia. Hoy es una buena herramienta para mí. Es una buena herramienta complementaria en todo aspecto. Que lo que hacías es presentarlo antes. Porque veo muchas veces que anunciás un partido que vas a relatar con alguna historia de Instagram de cosas que han pasado, digamos. Lo que pasa es que eso me sirve para aprofusión en el partido y después, durante el partido, hacer mención a eso. Si veo que da para que la gente quiera ir o no. Alguna vez encontré un mapa de calor que me parecía interesante en el entretiempo, que me lo mandaron, o que me decían, mira esto, y en ese bachecito en el intermedio trataba de poner el mapa de calor para que la gente tuviera... A mí no me gusta mucho el tema del mapa de calor, pero hay situaciones. O sea, si Messi, en siete partidos, en el mapa de calor, no pisa el área, es un registro para que vos lo visualices. Y de verdad, ¿dónde se mueve? ¿Cómo no pisa el área? Y ese mapa de calor te lo muestra. Yo no le doy tanta importancia a ese tema del mapa de calor en cuanto a dinámica de los jugadores, pero hay situaciones que te sirven para graficar un poco, para ser complementario a lo que estás diciendo o estás hablando con el comentarista. Begel, para ponerle, digamos, un tiempo a esto, cuando preparás un partido, ¿cuántas horas, cuánto tiempo te lleva armarlo, digamos? Depende un poco de cuándo me informan el partido que tengo que hacer, que habitualmente el partido del sábado, ya miércoles o jueves, sé cuál es, y depende de qué material tengo ya escrito o no. Lo que te decía anteriormente, de lo que llevo en el iPad, que es una reseña, una síntesis de la carrera de cada futbolista, puedo ir ajustándolo, agregándolo, agregándole a algún futbolista que no tenía en esa lista, pero si me toca, no sé, un equipo como el que me puede tocar próximamente, que es el Southampton, que no lo hice, lo vi jugar varias veces, no lo hice, entonces tengo que poner en el iPad toda esa información, y eso ya estoy, dos o tres días antes estoy buscando esa información, después le voy agregando lo puntual del juego que también te decía, y además tenemos un equipo en ESPN, que es muy bueno, que me aporta varios temas también. Trato de coordinar con ellos qué tipo de temas, porque hay cosas que yo tengo, y para que no perdamos tiempo, y ellos no lo pierdan, el tema es que también ellos tienen que hacer el trabajo para quien está en la transmisión conmigo, o sea, que a veces, lamentablemente, por más que yo lo tenga y lo busque por mi cuenta, porque yo no es que desconfíe de la información, necesito buscarlo yo para que después me quede en la cabeza y no estar mirando el papel, porque cuando mirás el papel, a mí no me sirve, pierdo tiempo, a veces no proceso bien el dato, el dato tienes que tenerlo procesado ya, que con un golpe de vista ya sepas de qué se trata, de lo que vas a hablar. Y tenemos al equipo también, buscando cosas muy puntuales, o si quiero algo muy puntual, que veo que a mí me va a llegar mucho tiempo, llamo a Darío Gurevich, ahora está Rosario Pompisi en la Premier League, que sale un montón del torneo para aprovecharla, y Darío es muy meticuloso, hablando de Borroña también, trabajó en el gráfico, muy meticuloso, muy riguroso con el dato, y si se me ocurre algo, le digo, mirá, cuántos goles hizo Sergio Ramos desde que se fue Cristiano Ronaldo de cabeza, va y tenemos la base de datos y se mete, y es muy puntilloso, y me aclara cada duda y cada situación, porque hay cuestiones futbolísticas vinculadas con el número, que son muy buenas, o sea, se va Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos, baja su porcentaje de golos, te hace solamente cuatro goles de cabeza, eso te da un poco lo que significaba Cristiano Ronaldo arrastrando marcas también. Cosa que hoy hace Sergio Ramos, hoy si ven los partidos del Real Madrid, vas a ver que Sergio Ramos, sin cabecear, es un imán para dos o tres jugadores, van a la zona donde está Ramos, y a veces por ir a la zona a cubrir donde está Ramos, termina llegando otro futbolista y convierte. Benzema hizo un gol así el otro día, estaban mirando, ¿no?, dónde estaba la zona Ramos, y bueno, y por otra zona se filtró Casemiro, que quizás no lo esperaban tanto, y me tienen cabeza en el primer paro. Proteger la puerta de entrada y te entran por la ventana. Exactamente. Y hay cuestiones así vinculadas con el juego, que te llevan un trabajo previo y de búsqueda, que para mí es atrapante también hacerlo, pero bueno, contamos con el equipo, o sea, tengo varias rutas para allá de información. Igualmente, a mí siempre la principal es la propia, no porque la información que recibo sea mala, todo lo contrario, pero es la que busco yo la que más me queda. Después, la que me manda no vende, me pongo, la proceso, la leo, pero no me queda tanto como esa búsqueda propia. Es una cuestión que me pasa a mí, quizás a vos no te pasa, o a otro redactor te pasa algo diferente, quién no quiere que le den la información y se acuerda de eso. Es que la búsqueda propia queda en el disco duro. La búsqueda ajena es una lectura, pero es como estudiar algo, digamos, que es más difícil. Exactamente. Es bueno procesarla antes, porque sabés que la tenés, y después el papel te va a respaldar durante el partido, pero ya te hace sacar la vista a la pantalla, te obliga a una búsqueda, dónde está, cómo era. Entonces, igualmente, yo creo que cuanto más preparado estás, vas achicando un poco el margen de error en varios aspectos, y además tenés elementos para ir tirando la transmisión si el partido es malo. La preparación mía del partido, siempre digo lo mismo, es para un partido que termine 0 a 0 y que sea malo. Yo me preparo para ese partido. Si el partido termina 5 a 4, obviamente el 60% de la información que busqué, seguramente ni será dado. Sí. También dentro de las cosas que te había estudiado, dentro de entrevistas que has dado, hablabas de frases que en algún momento usaste y que dejaste de usar, como nos habías marcado recién. ¿Cuáles fueron esas frases y por qué las dejaste de usar? Y tendría que ver, porque a veces me acuerdo cuando me dicen vos decías esto y... No, yo creo que se van yendo... Recuerdo una que dijiste en una entrevista, una de bowling, que sale con una de bowling, que la dejaste... No, esa la digo de vez en cuando. Esa la sigo diciendo. Pero, por ejemplo, desapareció en un momento. Se fue diluyendo y desapareció. Hasta que alguien quizá me la recuerde y digo, bueno, tenía esta, la puedo volver a usar. Pero es como que naturalmente se van... Hay dos o tres que sigo. Cuando se va afuera y decir agua, yo desde que relato lo digo. Pero capaz que lo digo una vez cada cuatro partidos ahora. A veces una vez cada dos... No es raro que te lo diga todos los partidos. Es como una dosificación. Abro el cajón y voy sacando de a poco. Mientras voy sacando de a poco, digo que no se me gasten. No se ha mantenido. La mayoría de las que hacía antes no se ha mantenido. Por eso escucho relatos viejos y digo, tendría que cambiar esto, porque no lo podía. Hace diez años que lo digo. O veinte. Pero bueno, tampoco te machaco todo el tiempo. Pero en algún cero a cero y partido malo, tuviste que abrir el cajón y ahí echar malo de todo, ¿no? Y a veces echar, sí. Lo que pasa es que los partidos malos tienen pocas alternativas. Entonces, niga estas frases. Niga estas frases, no hay jugada de peligro. ¿Entendés? No pasa casi nada. Por suerte, por las ligas que hago, habitualmente los partidos tienen dinámica. Eso es clave. Si fuera una liga sudamericana, en la liga argentina, la cuestión es diferente. El otro día yo he dado una estadística que me la pasó Miguel Hernández, que es un gran escritor, buscador de datos. Es oftalmólogo, pero hace esto con mucha pasión y con mucha rigurosidad. Una vez salió el tema que para mí el jugador argentino, en los partidos en Argentina, el jugador iba mucho al piso. O sea, por mal control, pelota larga, choque posterior, barrida, centro, cabezazo, fricción, falta. O sea, un jugador en el piso. ¿Qué pasa cuando se ven jugadores en el piso? Y el juego se les empieza a trabar. Y Miguel el otro día me mandó el fin de semana pasado, el anterior, que había hecho la estadística de lo que pasaba en la Argentina y había tomado Real Madrid, Atlético Madrid, un partido de élite en España, que no es la más dinámica, porque yo creo que la premia Ríos, la Bundesliga, juegan hoy por hoy a otro ritmo. Hasta Italia me parece que está jugando a un ritmo diferente al de la Liga, pero bueno, tomó un partido de élite en España, partidazo, y contó 34 veces un jugador en el piso. Por cualquier motivo, sin contar a los arqueros, sin contar a los arqueros. Y después tomó Boca-Arsenal, un partido de élite en la Argentina. Más allá de que Boca no jugó con el equipo titular a pleno, un partido en el cual estaba uno de los equipos que más intensidad tiene, que mejor juega, que más calidad técnica tiene, porque de Boca nadie va a dudar, y de Arsenal, un equipo que se clasificó para esta zona campeonato. Y había, si no me equivoco, eran 85 u 87 veces que fueron al piso. Pensá que en España 34, y en Argentina 87. Eso tomado por tiempo neto, por tiempo neto, porque no hay que dividir 87 por 90, porque el tiempo neto en la Argentina va a ser 50 minutos, te da que cada 30 segundos se ve un jugador en el piso. Y en España, con tiempo neto, un poco más preciso, porque están alrededor de 55, 54 minutos, la cifra de Real Madrid del Atlético creo que daba 34 segundos. O sea, imagínate cómo cambia la situación y cómo cambia la dinámica del juego con ese simple hecho de percibir lo que está pasando no te alejás un poco de la pantalla y decís cómo puede ser que vayan tanto al piso los muchachos. Y eso también te da más pie para que entre el relator o entre el comentarista con esos datos. Por eso, exactamente. En cambio, cuando el partido es muy dinámico, los datos, el tiempo neto sube, la dinámica es mayor y ahí ya tenés que tener más habilidad para ver qué dato ponés y qué dato dejas de dar, porque el juego te va llevando y la gente a veces es como que además tampoco hay toda la gente acostumbrada a esto de una catarata de datos. A veces yo puede ser que me exceda también. Trato de buscar un equilibrio y cada día soy más cuidadoso para ver qué tipo de dato doy o qué dato no doy. ¿Alguna vez te pasó que el comentarista te diga Miguel, para un poco con los datos? No, no, no. No, porque trato de darle datos para que él pueda procesar también y tratar de ampliar el análisis. Insisto, hoy hay mucho dato de juego para que el comentarista si le gusta, además el comentarista lo puede tomar y lo puede dejar el dato. Yo puedo dar el dato y sigo relatando. Si veo que no se metió, no le gustó, o no quiso, o no sacó ninguna conclusión y el partido sigue marchando. Pero a veces el dato sirve para que el comentarista pueda exponer mejor y para que pueda lucirse. Con un simple dato te puede dar, porque el dato hay que complementarlo con una explicación. Hay ciertos datos que necesitan una interpretación y el comentarista está para interpretarlo y yo creo que forma parte también del lucimiento del comentarista. Miguel, le preguntaba a La Torre que como en la época de jugadores se tenía que adaptar al 9, porque, digamos, de acuerdo a los movimientos del 9, en la época del comentarista se tiene que adaptar al relator. ¿Te pasa lo mismo que cuando, más allá de que trabajes con pocos comentaristas? Son dos o tres los que comentan con vos. ¿Tenés que adaptar al estilo de cada uno? No, lo que trato de hacer es tratar de sacar de lo mejor del comentarista, lo que yo creo que él, ¿no?, tiene en el repertorio para lucirse. Eso tiene que estar en la transmisión sí o sí. A veces lo lográs, a veces no. Pero vas, obviamente, conoces al comentarista y sabés dónde está su punto fuerte para ir a buscarlo y para que se pueda lucir. Y después está algo que le marca el juego del comentarista. Ahí ya no podés intervenir demasiado o sin intervenir debatiendo con él o comentando el partido. A mí me gusta mucho hablar de fútbol durante el partido. Yo no estoy de acuerdo de esto, nunca estuve de acuerdo con que el relator relata. No, no estoy para nada de acuerdo, siempre lo digo. Es decir, la transmisión es uno que lleva el juego, el otro que comenta y después hay una parte que hay que hablar de fútbol. Y el relator tiene que saber de fútbol, tanto como el comentarista. De eso no hay ninguna duda. Es que por nombrar a unos jugadores tiene que abstraerse la parte táctica. Si no conoces algo de táctica, relatando por televisión estás liquidado. Tenés que empezar a ver cómo juega el equipo, si son tres atrás, quiénes son los de atrás, quién juega por derecha, quién juega por izquierda, si hay un cambio posicional, cómo se mueve en el doble pivot un futbolista que llega al vacío. En el relato te das cuenta de muchas cosas y hasta quizá más cosas que el comentarista. El tema es que de otras no, por supuesto. En la amplitud del análisis y del terreno el comentarista tiene una ventaja y la tranquilidad para pensar. Pero en cuanto a movimientos de jugadores, el relator tiene que darse cuenta más rápido que el comentarista porque si no estás liquidado y mucho más tratando por televisión. Hoy aprenderse los circuitos de los equipos te ayuda mucho a la propiedad del relato. ¿Conversás habitualmente con entrenadores como para ir actualizando ciertos detalles o ir, digamos, mejorando la visión del juego? No, poco. Lo que hago es ver notas con entrenadores y tener muchos libros de entrenadores. Apenas un entrenador saca un libro trato de comprarlo. Pero el contacto directo poco. En Argentina no hago fútbol argentino, no tengo mucho contacto con los entrenadores. entonces trato de solucionarlo escuchando muchas notas. Me encanta escuchar a buenos entrenadores hablando de fútbol y después no sé, tener libros acerca de cualquier libro que salga de un entrenador. Habitualmente son entrenadores de elite los que sacan un libro o le sacan un libro y trato de conseguirlo. Y con eso, digamos, te vas nutriendo de ciertas cosas más específicas de estrategia, digamos. Sí, sí, porque además me gusta. Además, hoy en YouTube también tenés un montón de análisis y de scouters que te analizan los partidos y te sirve para crecer y en Twitter hay entrenadores de inferiores alrededor del mundo que te analizan los juegos. Hoy es una gran época para aprender de fútbol. El tema es querer hacerlo. Ojalá cuando no, ojalá hubiésemos tenido esa herramienta hace 25 años. Pero hoy es un gran momento para aprender de fútbol. Más allá que en los programas de televisión quizá no se hable tanto del juego, hoy, si querés conocer el juego, tenés muchas variantes a través de redes sociales y de páginas de internet y de cuentas en YouTube. La verdad, hay un montón. Me gustó en una entrevista que te hicieron en el podcast de Papu Gómez cuando sorprendiste al Papu Gómez con el tema de la expectativa de los goles. Porque ahí quedó una posición adelantada. XG, el gol esperado. No, bueno, se lo pregunté porque es una estadística muy habitual en, hoy, más difundida, pero más habitual en la Premier que en Italia y quería saber qué tipo de estadísticas manejaban en Atalanta, por ejemplo. Atalanta es un equipo que llegó a jugar todo el Champions. El Papu me contó que tenía su aplicación como tienen a mayor de los equipos. Hoy hay mucha seguridad en cuanto a los datos que tiene cada equipo, de las aplicaciones y lo que recibe cada futbolista. Hay preocupación en esas franquicias, por decirlo de alguna manera, porque Manchester United, por ejemplo, es una franquicia y invierte mucho también en cómo cuidar sus datos. Acá no se supo mucho, pero el City y el Liverpool litigaron porque el City lo acusó al Liverpool de haberle robado una base de datos. O sea, estamos en un espionaje futbolero que acá estamos lejos de eso, pero ocurrió y hasta el Liverpool fue multado, si no me recuerdo mal, en un millón de libras. Entonces, le hablaba al Papu de esa estadística de goles esperados que es un lindo juego el del gol esperado porque han tomado, sabés que no me acuerdo bien exactamente la cantidad de situaciones, pero de una posición de remate creo que son 100.000 los casos que toman. Entonces, en 100.000 casos cuántas veces desde todas las posiciones posibles se convierte un gol. Entonces, quizá a 10 metros del arco de manera frontal en esa base de datos te dice que el 85% de situaciones sin jugadores por delante con solo el arquero han convertido. Eso pasa a ser un puntaje y te da un alta por un... ¿entendés? Y va sumando el 0.8 con el 0.3 con el 0.2 y eso en definitiva después de 10 remates te da un número de gol esperado. Y es interesante porque te grafica te da la calidad de llegadas del equipo. Porque vos podés tener los famosos que te dicen bueno, remató 18 veces pero no sé qué tipo de remates. Sí, ahora sabés qué tipo de remates porque capaz que tenés 18 remates y no llegás a un gol esperado porque tus 18 remates fueron, ¿entendés? a 50 metros del arco y ahí en el jueguito este de goles esperados si vos partías a 50 metros del arco te da 0.01 el número. Entonces nunca vas a llegar a un gol esperado con 18 remates. Claramente cambia el índice suponete por un mano a mano digamos, que estás de frente al arco cambia, no sé, a un disparo que molabas vos de 50 metros. Igual está todo mucho más sofisticado Leo ahora, o sea, te toman quién está alrededor tuyo, cómo te llega la pelota, con qué velocidad si hubo un bote antes y después sale el número. ¿Es definitivo? Nada que ver, nada definitivo. Te da una pauta, o sea, por ejemplo, vos decís, ¿cómo está Son? ¿Cómo está Son? ¿Cómo está? ¿Qué iluminado que está? ¿Cómo aprovecha cada uno de sus oportunidades? ¿Qué goles que hace? 35 metros, arranca 58 metros y termina llevándose el premio de la FIFA. Bueno, ¿eso está graficado con goles esperados? Porque si arrancaste a 50 metros y la metiste a 8, cuando arrancaste, ¿tendés? Todo eso, más allá que después tomen el disparo, quizá, esa realmente no la sé cómo se evalúa esa jugada de Son, pero por ejemplo, Son, el otro día yo hice al Tottenham y en cuanto a la calidad de disparos que había tomado, porque creo que se resume ahí, el gol esperado es la calidad de disparos que tomaste, cuántos goles posibles, ¿no? Con esa calidad de remates desde posiciones que tomaste, Son no llegaba a 4, o sea, tomó remates desde posiciones, muchas que no llegaban a conformar 4 goles esperados en su campaña, y tenía 11, o sea, ¿entendés? Exprimió donde había pocas posibilidades de hacer goles, el tipo los hizo, entonces te permite graficar, ¿no? el nivel de Son. También a algunos le interesará el número, a otros sí, pero en la búsqueda de jugadores, a veces vos te vas dando cuenta en esos software de la calidad del futbolista a partir de este tipo de situaciones, ¿cómo puede ser que tenga 4 goles esperados y tenga 11 goles? Y, porque indudablemente tiene una calidad extrema el tipo y te exprimió cada una de las oportunidades, ¿entendés? En cambio, hay jugadores importantes que tienen 12 goles esperados y 9 convertidos, o sea, algo te está fallando, y después lo que te permite es el trabajo del técnico para decir, mirá, está fallando, está fallando mucho acá, no la metés desde este lado, hoy está todo para trabajar muy puntualmente, más allá que el fútbol obviamente es dinámica de lo impensado y lo seguirá haciendo, hay cuestiones que vos podés trabajar, que vos podés trabajar y ser muy puntilloso donde enfocarlos. Sí, además, eso es lo que te va delineando en definitiva es los que son jugadores de élite, los que son primera línea, los que son, porque claramente con la expectativa de goles te lo va marcando especialmente de los jugadores de medio campo hacia adelante que estamos hablando. Totalmente, totalmente, hoy hay muchas cosas que se grafican y que te sacan dudas, que se sacaba un poco el debate en algunas cuestiones y es probable, hoy igual el debate en el fútbol seguirá existiendo por lo imprevisto de un montón de historias que suceden dentro de un partido, pero hay mucha ayuda también, no todo se puede cuantificar, no es un deporte estadounidense, no es béisbol, no es básquetbol, no es la NFL, hay bastante menos para cuantificar, pero están intentando cuantificar para sacar mejores conclusiones y tratar de, ¿no?, de hacer un mejor producto a partir de mejorar, hoy el número, insisto, te ayuda a mejorar lo táctico y lo técnico también una vez que lo interpretás. Miguel, ¿tiene que ver que hayas empezado o hayas iniciado o tus inicios hayan estado relacionados con solo básquet, por ejemplo, toda esta cantidad de datos de cruzar? Sí, puede ser, sí, puede ser. Lo de buscar información para el partido lo saqué, yo empecé a relatar rugby, empecé relatando rugby, con otra dinámica de juego había menos tiempo en esto que en la actualidad y había mucho tiempo muerto, que había que llenar, o sea, una caminata online out era un montón de tiempo muerto, un scrum, otro tiempo muerto, la pelota no estaba tan viva, no había tanta movilidad, y eso me hizo buscar información de rugby y a partir de ahí ese método lo incorporé después al fútbol y el básquet me dio todo ese plano estadístico y ese detalle por lo táctico también, a mí me apasiona el básquet leer las defensas zonales y te da también una gimnasia, el básquet te da mucha gimnasia para leer zonas. Es mucho más rápido el básquet. Te da mucha posibilidad, imagínate, mucho más fácil en el fútbol que en el básquet que cada vez cambian de un ataque al otro la zona defensiva, hay cambios de zona según la cántica a veces muy rápidos o hay varias zonas hechas y varias combinaciones en el básquetbol que te da una gimnasia increíble para un deporte mucho más estático en ese aspecto como el fútbol. Si te doy la plata para pagar una entrada cuando se abra de nuevo todo, ¿vas a un partido de NBA o a un partido de Liga Inglesa? No, hoy voy a un partido de Premier porque estoy trabajando y es un ambiente que me fascina. Además, te voy a decir la verdad, fui a varios partidos de NBA y a pocos de Premier League entonces hasta por curiosidad iría a Premier League. Está bien. Y el otro deporte en que de hecho lo hablaba Guillermo Corroño al principio que compartieron en muchos viajes fue Grand Slam. Sí. Otra visión más allá de que en ese momento lo recatabas, ¿no? No, no, no recato tenis. He ido mucho a Grand Slam, mucho por suerte. Con tu gran. Sí, me apasiona mucho el ambiente del tenis porque tenés la suerte de conocer al deportista, cosa que a mí no me pasa con el fútbol, de manera muy cercana. Estás muy cerca al deportista elite y te adentrás en la psicología de los jugadores y vas aprendiendo no solo de tenis sino del movimiento de cada deportista en ese nivel tan especial, en esa selva, ¿no? Que es el circuito y ves reacciones y tenés también más herramientas después para aplicarlas a otro deporte. A mí, te digo, es algo que me gusta mucho hacer, mucho hacer. Lo disfruto mucho. Trabajo mucho, me gusta quedarme mucho en el club, me gusta hablar mucho con los protagonistas, investigo mucho de tenis cuando voy, no tengo problema en preguntar, quizá me ayuda a que sepan que no soy del deporte todo el año y cuando me ven tengo otro tipo de familiaridad con los deportistas y a partir de esto de preguntar y preguntar se ha convertido también en algo que me apasiona mucho y del cual la verdad tengo bastante conocimiento que no expreso ni expongo porque no me toca trabajar, pero es para mí una eslame si era una clínica de tenis debe ser de lo que más disfruto de todo lo que hago en el periodismo. Sí, yo creo que además lo que te da es lo que dijiste recién, o sea, la posibilidad de tener mano a mano con tipos... Pero todo el tiempo, porque además cuando tenés derechos, como ESPN, yo estoy haciendo notas todo el tiempo, a mí me encanta hacer notas, ¿entendés? y voy a un gran slam y ni hablar antes cuando había 18 latinoamericanos en competencia, ¿no? hacías 18 notas por día, ¿entendés? y terminabas el gran slam y te habías ido con, no sé, ciento y pico de notas. Ahora son menos, lamentablemente, pero también es un contacto permanente. El jugador termina, te da una nota, termina, te da una nota y estás cara a cara con el protagonista todo el tiempo y la verdad, además también hay desafíos de hacer notas post-partido, de buscarle una vuelta a la nota post-partido y hay ciertos chicos que hoy por ahí te ayudan mucho, no sé, hacer una nota con Diego Schwarzman después del partido es muy también, es muy nutritivo porque tiene esa capacidad de terminar y poder analizar o Guido Pérez lo mismo, al borde de la cancha te analizan el partido, te dan variantes para poder hablar, entonces también es un desafío profesional ir a una slam, espero poder seguir siendo, veremos, porque ahora estoy bastante apartado, pero bueno, tuve la chance este año, mucha suerte y un gran privilegio de haber podido viajar porque yo fui a la Vierta Australia este año, parece que hubiese ido hace 20 años, pero fue este año, increíblemente, decí cuando fuiste a Australia el último año y como hace 20 años que no voy, pero no, fui este año, increíblemente. Este programa es presentado por Playmaker, Playmaker, un club, una familia. Miguel, recién venías hablando de tenis, si te tuviera que pedir una cobertura, la que más te marcó de tenis. Mirá, el tenis, cada cobertura yo la tomo de la siguiente manera, trato de hacer la mejor cobertura posible, porque, te insisto, como me gusta hacerlas, digo, la única manera que yo tengo de sostenerme en las coberturas es que sea mejor que la anterior. Si me preguntás cuál me marcó o cuál recuerdo mucho, yo había cubierto tenis para Radio América, porque esa hora no podía viajar y en la década del 90 fui a varios torneos. Conocí el circuito, después dejé de viajar por el tenis porque me derivé de básquet, rugby, fútbol, y el tenis no tuve más la chance de viajar hasta que volví a ESPN. ESPN empezó a viajar y tuve la suerte de, yo no sé si en ESPN tenían claro lo que yo podía moverme en el circuito de tenis, a mí me gustaba mucho hacerlo, pero vuelvo en Roland Garros 2004 al tenis. Inolvidable torneo para los argentinos, inolvidable. ¿A qué seminal? Y la verdad fuimos con Nicolás Fedrici de productor y yo quedamos muy conformes con la cobertura que pudimos hacer. Y yo todavía no estaba en contacto con estos chicos, o sea, yo los empezaba a conocer, yo empezaba a conocer a Gaudio, a Corio, no había trabajado a David, a Albandián, y más allá de eso, creo que hicimos una buena cobertura y fue una cobertura inolvidable. Y a partir de ahí, bueno, obviamente que si vas durante mucho tiempo al circuito, la familiaridad te permite hacer mejores cosas porque te van conociendo, vos te vas sintiendo más seguro, tenés más chances de tener contactos, sabés a qué lugares tenés que ir, a qué lugares no tenés que ir, quién te puede dar más, quién te puede dar menos, y obviamente ahí sí el oficio o la experiencia te sirve para ir encaminando un poco cada una de las coberturas. Pero esa del 2004, más allá de lo que hicimos para el canal, fue inolvidable por todo lo que significó para el tenis argentino. Te pregunto ahora, ¿cuántas finales de Champions llevas? No, yo empecé a ir a las finales de Champions a partir del 2013, porque antes ESPN lo dividía cono norte, cono sur, y en un momento yo dejaba de relatar, porque pasaba a ser todo cono norte, y viajaba Quique para acompañar a toda la gente de cono norte como un comentarista más. Y a partir del 2013 dividieron, y ahí empecé a viajar con Quique. Pero son, o sea, 6-7. Sí, 6-7 finales, creo. La que te marcó. O la que más recuerdo. Y recuerdo mucho la de Lisboa, la de Real Madrid contra Atlético Madrid. La de Kiev no la recuerdo tanto por el juego, sino por el lugar. Para mí era, esos lugares no tan habituales para un recorrido turístico, para mí son top cuando te toca viajar por la profesión. Y sí, yo creo que la de Lisboa estuvo muy, muy emotiva, muy, muy emotiva. En 2014. La que Real Madrid le gana... Sí, que empata Sergio Ramos, empata Sergio Ramos y después se desata la furia blanca en el tiempo suplementario y gana 4-1. Increíble final. El relato de gol que yo le digo, ya, tengo que contratar mañana a Miguel Simón. Dame un... Dame un... No, eso... Eso no, no... No tengo mucho registro del relato de los goles. No... Cuando me lo preguntan que soy sincero, no, no tengo registro. No... Recuerdo haber relatado lindos goles, pero ni me acuerdo cómo los relaté. No sé, uno de Messi, Alba y Armunich, que recuerdo que... Alguna palabra puede ser del relato, pero, o sea, es que no tengo... No tengo registro. No, no... Es como que no... No me enamoro del relato, ¿entendés? Del gol. Pasó, trato de hacerlo lo mejor posible, si preparé algo, no. Y después tendrá más o menos aceptación. Alguno le gustará más o menos el cierre, trato siempre de darle un cierre al gol. Y después no tengo demasiado registro. Es como que ya a las dos semanas me decís, ¿qué dijiste en tal gol? Y la verdad no me acuerdo. Capaz que me acuerdo más de una situación puntual de lo que dije durante el partido, si lo estoy viendo de nuevo, que de un gol, de lo que dije en el gol. Miguel, ¿revisás las redes después de los partidos? No tanto. Las reviso un poco sin profundizar. Para ver un... Para ver... Durante el partido a veces en el entretiempo por si acaso... Igual, si me equivoco me lo dicen por WhatsApp. Si el partido se está viendo mucho me lo sé por WhatsApp. Pero después revisarlas es útil. Es útil. Porque... No después. O durante, en el entretiempo, porque hay algún error. Yo a veces me reprocho, no haberlas revisado, porque a veces te marcan un error con fundamento, así no lo volvés a cometer. Más allá de cómo te lo marquen. A veces te lo marquen con respeto, otras veces sin respeto. Pero está bueno que te lo marquen más allá de la forma, insisto, porque te permite no volver a cometer ese error. o aclararlo, si me ha dicho un error. Yo no tengo ningún problema en aclarar errores. O sea, lo que digo lo digo convencido. Y capaz que la información que tengo no es correcta, o la opinión que di en ese momento no es la válida. Entonces, yo creo que tiene utilidad hacerlo. Tampoco posicionarse con eso, porque no, si no, no puede relatar. No hay relator que le gusta a todo el mundo. Entonces, si te vas a exaltar, a ponerle eufórico porque te hablan bien, o te vas a deprimir porque hablan mal, estamos en problema. Ni una cosa ni la otra. Tenés que tratar de hacer lo que vos creés que es lo mejor y después tendrás mayor o menor aceptación. Yo trato de ser lo más honesto posible, lo más preparado posible, para, por lo menos, evito que digan este tipo es un chanta. O sea, no se prepara, no sabe. Podrán decir que puedo pifiar jugadores, puedo pifiar jugadores, trato de no pifiarlo, y después, puedo equivocarme en alguna información puntual, puedo equivocarme, obviamente, trato de chequearlas para que no me suceda, pero puede suceder, pero trato de evitar ese, ¿no? Que el tipo que lo está viendo, que el espectador, hable masculino, hoy es mucho más amplio, que la gente que lo está viendo, diga, bueno, se preparó, está preparado, después te puede gustar más o te puede gustar menos. Y esta es dura, ¿eh? Miguel Simón, ¿es un hincha que insulta en la platea de ferro, en la barra de ferro, o es un aquí, en la barra de ferro, que se sienta? Insultar, no. Me puedo decepcionar, en qué mal, pero insultar, no, no. Sé que nunca, ni antes, ni ahora, ahora menos, en la mitad de ahora. Ojo, sufro el partido, lo sufro, vivió con pasión, pero insultar, raramente insulte. No, 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 no pasa por ahí. Pero era un hincha de popular o de galería, como se dice en otros lugares. Es un hincha de distintos lugares. Me gustaba colarme mucho a la platea cuando era chico, uno me desafío es ir a la cancha, porque mi tío me empezó a llevar a la platea. Después, mi tío dejó de ir a la cancha, se puso mayor, y ya el desafío era ir a la platea a veces, a ver cómo me podía filtrar. Pero si no, iba mucho tiempo a la tribuna, tenía un lugar en la tribuna que iba siempre. El tema es que me gustaba ver mejor el partido, no es que no me gustaba la tribuna, no me gustaba la cabecera, quería verlo mejor el partido. Ya tenía mi faceta analítica y detrás del arco no lo ves tan bien el partido. Entonces, me encantaba la platea para poder disfrutar y analizar un poco mejor. Para verlo desde la mitad. Además, Ferro tenía una platea de madera, para aquellos que conocen la cancha de Ferro está la platea de cemento que sigue, el estadio se está componiendo lentamente, todo de cemento ya, y en la platea de madera de Ferro se veía espectacular el fútbol. Esa es la de tren, para darle el contexto. Exactamente. Donde hoy no hay nada, cuando vean partidos televisados de Ferrocarril Oeste, donde hoy no hay tribuna, había una platea que se veía muy bien el juego, pero muy bien, era realmente un lugar hermoso. Me genera mucha alegría recordar mis tardes sentados ahí porque era un lugar hermoso para ver fútbol. Era hermoso ir a la cancha y hermoso ver fútbol ahí. Bueno, sigue siendo hermoso, estoy del otro lado y sigue siendo hermoso, hoy me la platea del otro lado y cada tarde sigue siendo hermosa, pero ahí especialmente. Miguel Simón, un metro 97, ¿no? Un metro 97, sí. ¿Tenía más habilidad para el básquetbol y el fútbol o el voleibol? No, yo sigo jugando al fútbol, sigo jugando al fútbol. Voleimal, voleimal, básquet, más o menos. Como lo vimos al principio. Más o menos y fútbol, soy un zurdo correcto. No gano los partidos, no los pierdo y puedo ayudar a ganar. ¿De qué juega la habilidad? Es la definición. ¿Cómo jugás? No gano los partidos, eso dejás el otro. No lo voy a perder y te puedo ayudar a la mano. ¿Jugás al medio? Atrás, porque juego fútbol 6, en realidad. Porque siempre aclaro lo mismo, no juego fútbol 11. Hace rato, no es que no juego y te digo que no juego ahora. No jugué, jugué muy poco fútbol 11 en mi vida, muy poco. Siempre fútbol 5, fútbol 6, fútbol sala, en realidad. ¿Con qué jugador te identificabas y eso te va a marcar? Y a mí me gustaba mucho en la década del 80 cuando empecé a ver fútbol de ferro continuadamente, de pequeño lado, pero de que tengo memoria y un equipo ganador, me gustaba mucho ver la roquia, el salero central, que era un zurdo de mucha elegancia para jugar, duro, buen juego aéreo, tiros libres, de buena pegada y después me identifico a un jugador zurdo, para un salero zurdo. Viste, los zurdos son muy particulares, o sea, somos mejores que los diestros, eso no hay ninguna duda, en general, o sea, 100 zurdos contra 100 diestros ganan los 100 zurdos, no hay duda. Entonces, búscalo por ahí. Está difícil igual la comparación. No, no, no tienes que hacer el experimento, pero va, 100 zurdos contra 100 diestros, a fútbol amateur. Profesional, profesional, ni hablar. Ya arrancamos con, ¿no?, con Diego Armando y con Lionel. ¿No? Está bien. Así que, agarramos. ¿Cómo? Hay ejemplos, por ejemplo, ese día brasileño que ganó. Bueno, vos jugarás con Pelé y con Zidane, no sé, o con Johan. Yo arranco con Diego Armando y con Lionel. Está bien. Bueno, Miguel, te agradezco mucho y espero que la hayas disfrutado, la hayas pasado bien. Bueno, gracias, Diego, un abrazo, estamos en contacto. Bueno, espero verte en algún momento que me invites a comer un salmóncito. Me parece excelente. Y tenés que arreglar tu problema con Gorroño con el tema del tiro a la mano. Ya lo voy a llamar, ya lo voy a llamar porque lamento, ¿no?, la pérdida de rigurosidad que ha tenido en este programa. De confiabilidad, de confiabilidad en este programa. Se ha destruido, ¿no?, la confiabilidad que tanto tiempo le llevó a construir. Gracias, Miguel. Un abrazo. Chau, chau. Así llegamos al final de un nuevo capítulo. Hoy tuvimos a Miguel Simón. Los espero con la próxima entrevista aquí, en Lado B. Nos vemos. Este programa fue presentado por Playmaker. Entra a playmaker.cl y encuentra la próxima indumentaria de tu equipo. Personalizada según tu proyecto. Playmaker, la marca de los clubes chilenos. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau